Hola amigos, les habla Candy Vanidades en Nueva York. Estamos caminando por aquí, por la avenida Junction Boulevard. Caminando para el trabajo. El bus todavía no pasa, pero he querido enseñarles a ustedes cómo es la vida en Nueva York. Todas las mañanas tenemos que salir a trabajar. Son las 9 de la mañana y 15 minutos. Yo entro a trabajar a las 9 y media. Tengo como 10 minutos para caminar, pero también me gustaría enseñarles las calles. Estoy cerquita del trabajo. Tenía que tomar un bus. Debo caminar y a la vez hago ejercicio en las calles. Me encanta estar aquí en Nueva York porque puedes hacer ejercicio a la fuerza y gratis. Ok. Seguimos en las calles de Corona. Junction Boulevard exactamente. 30 avenida. Yo estoy tratando de salir a caminar hacia la avenida principal que es Roosevelt Avenue. La gente se transporta de muchas maneras. Entré en un bus. Yo he traspasado de desplastecamiento. Fue un bus que está allá. ¿Ves? La 72. Fue en un bus y había un poco tiempo. Vamos a seguir caminando un poquito más. Amigos, yo quiero hacer este vlog para todos ustedes para que conozcan aquí. Hay unas partes de Queens que no muchos conocen que vienen desde diferentes partes del mundo. Cuando vienen de turistas aquí a Nueva York, pues no conocen esa parte. Entonces, yo voy a hacer un poquito de esas cosas. Para que ustedes conozcan algunos barrios aquí de Queens. Y luego también vamos a conocer un poquito de Astoria, Jackson High, y un poquito más para que ustedes estén como que se sientan un poquito más cerca. Ahora sí quiero cruzar la calle. Seguimos caminando. El bus no llega. Pero eso hace que hagamos un poco de ejercicio. Allá al fondo está la 33 avenida. Ya pronto vamos a llegar al Norton Boulevard. Si ustedes no conocen. La Norton Boulevard es un boulevard donde hay muchos restaurantes latinos. Este área es un lugar latino, en realidad. La Norton Boulevard, entre Junction Boulevard hasta la 80 aproximadamente. Hay muchos colombianos, urbanos, mexicanos, ecuatorianos. En esa área hay mucha gente que habla español. Y definitivamente hay gente que nacieron aquí y que hablan español e inglés. La calle está tranquila. No hay mucho tráfico. Está frío. Estamos a 35. Pero ya les voy a enseñar mi barrio. Chao. Seguimos caminando. Ya estamos llegando a la Norton Boulevard. Todo eso es Junction Boulevard. Que va derecho y te llega a la avenida principal que es La Rusbe. Que es una calle muy transitada. Y hay mucho comercio por allí. Vamos a llegar hasta allí. Si caminas derecho, te lleva hasta esa avenida principal donde está el tren 7 también. Así es que sigamos caminando. Hace un poquito de frío. Pero cuando caminas entras en calor. El bus no llega. O sea es que nos toca caminar nada más. A partir de aquí, este es Junction Boulevard. Divide Corona y Jackson High. En la mano derecha es Jackson High. En mi mano izquierda es Corona. Es otro barrio. Entonces aquí es la división. Si ven, allá al fondo, el bus acaba de pasar y yo sigo caminando. O sea que acabo de perder el bus. Pero no importa porque hago ejercicio. Y además, a partir de ahí donde está estacionado el bus. A partir de ahí, donde está estacionado el bus. A partir de ahí, empieza la calle como un poquito más transitada. Y con mucho tráfico de carros y de gente. Aunque es muy temprano. Son las 9 y 20. Pero vamos, a partir de aquí ya. Estas son las casas, los edificios. A partir de aquí, donde está mi mano, para acá. Es Junction. Ah, perdón. Es Jackson High. A partir de acá para allá. Corona. Me toma como 10 minutos caminando. Allí al fondo, el bus está estacionado. Para que la gente suba. Pero yo no puedo cruzar porque está en rojo. O sea que voy a perder el bus otra vez. Pero voy a caminar. Entonces, cuando estaba hablando. Ya tengo 24 horas. Bueno. Sí, va. Sí. Me encanta correr por aquí cuando vivía en el 24 y el 80. Entonces, por ahí tienen las bicicletas. Y puedes correr por ahí. O puedes correr. Por la vereda. O sea, a partir de aquí hay muchas tiendas comerciales. Este, food pasar es abierto 24 horas. O sea, que la gente que vive alrededor de aquí puede comprar sus cosas a cualquier hora de la noche y del día. 9 y 26. Aún sigo caminando. Estoy a 4 minutos de llegar al trabajo. Ojalá. Cuando hay mucho tráfico. Tengo que parar en cada semáforo. Seguimos en Junction Boulevard. Estamos llegando casi a las 37 de enero. Después de las 37 de enero que ven allá al fondo. Quizá no se veía todavía. Pero parece que se va a hacer entre Junction Boulevard. Esa es que se me. Esa es. Estamos en la 37 de enero. Esa es. Rite 8. Está abierto 24 horas. Y aquí. Esperando. Cambio la luz. Tranquilada. Cruzando a la calle. Lo bueno de vivir aquí. Es dentro de los lugares. Bien transitados. Es que hay tiendas y farmacias que están abiertas 24 horas. Es que hay tiendas. Tiendas. Está cerrado ahora mismo. Porque la mayoría de tiendas. Es a las 10 de la mañana. Por eso no hay mucha gente. pero sí, aquí están las tiendas, Matona, tienda de ropa, Chase, todos los centros comerciales, cuando la gente viene a hacer sus compras a bajo precio. Ya estamos llegando hasta la avenida principal, no sé si lo ven, voy a mostrar un pequeño zoom, ahí está. Amigos. Estamos llegando aquí a la estación del tren John Shamboulard, pero no voy a tomar el tren. Voy a ir al trabajo que sea súper cerca. La gente está haciendo clientes en sus paredes. La verdad, para estar aquí en Nueva York, sin estar en fashion, pero con sneakers, con zapatillas. Porque se camina mucho, se camina un montón. Tú puedes estar súper chévere, vestida, muy bonita, entre el cabillo por arriba. Ahora, voy a seguir caminando. Me voy a llegar al trabajo, corriendo. Ahora, voy a seguir caminando. Voy a llegar al trabajo, corriendo. Bueno, amigos, ya estoy casi, casi cerca al trabajo. Bueno, amigos, como ustedes ven, esta es la de Mia Roosevelt. Este es los rieles del tren. En el tren está por allá. Los veas también de hecho Se me puso la pata Los amigos Ya no vemos el bajo No vamos a pasar